Marta fue siempre normal, hasta que, que una rica sopa de letras tomó y algo extraño sucedió. Las letras de glutinas perdieron su camino, llegaron hasta su cerebro y... De algo que decir, puede hablar. Buen día, amiga mía. Marta sí, puede hablar, hablar, y hablar, y hablar, y hablar. ¿Qué es un fogón? ¿Qué vamos a comer? Marta sí. Hola, Jacinto, te ves muy lindo. Mi nombre no es Jacinto. Se puede equivocar, pero Marta puede hablar. Hola a todos. Tiene una voz y quiere hablar. Siempre dispuesta a conversar, sin querer lo puede errar. Pero no teme a la verdad, es singular. Probando, uno, dos. Aquí está. Puede hablar, hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Clicar, enumerar, eludir, exagerar, significar, y explicar, barropear, magnificar, y hiperventilar. Marta es fabulosa y puede hablar. ¡Gracias! Marta es fabulosa y puede hablar. ¡Gracias! Gracias.